¿Por qué nadie mienta a Leonel? ¿Leonel fue el papá de eso? Mira lo que pasa. Él lo regaló. Mira lo que pasa, y yo entiendo esto. Esa preocupación tuya es válida. Lo que pasa, que también tú no te puedes abrir dos frentes y tres frentes al mismo tiempo. Tú primero tienes que cumplir un objetivo, y luego que tú compres ese objetivo, tú entras al otro. ¿Tú me entiendes? Tú no te puedes tirar al mismo tiempo, sos pena de pasar una situación difícil como gobierno. ¿Tiraste a Danilo en contra al mismo tiempo y tiraste a Leonel? ¿Tú no crees? Ponte a pensar. Primero, este grupo que acaba de salir ahora, hay que aniquilarlo. Porque este grupo salió ahora y es un grupo perverso que quiso quedarse por la mala en el poder. ¿Tú me entiendes? Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, Omar, ¿cómo está? Yo, cuando le escucho a usted, me pongo mejor. Contentísimo. Pero, Omar, Jorge Blanco fue 20 años preso porque hizo, porque borró mi cuenta nueva la deuda de la gente que tenía en los bancos. Pero eso da pena, Omar. Yo he llorado hoy cuando yo he oído tantos millones que esos demonios han acogido. Y así querían volver a quedarse en el poder. No, 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 eso no tiene madre. Eso es verdad lo que usted dice. Por aquí tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, señor Omar. ¿Cómo está usted, hermano? Bien. Un placer escucharle. Igual, aunque no llame. Es que a ver si tiene tan congestionada, pero estamos aquí siempre activos con su programa. No, yo estoy aquí, evidente. Usted no me falla a mí. Sí, y mi esposa siempre activo, Omar. Omar, un comentario breve. Sabemos que la procuradora Miriam Germán y todo el equipo está haciendo un gran trabajo. Pero el pueblo no quiere que solamente se enfoquen en la corrupción que se cometió en el gobierno de Danilo Medina. Tienen que investigar el de Lionel, de los ocho años, y Edipólito por allá, por el de un mi 2004. Sí, eso es verdad. Pero yo entiendo que ellos tienen que ir al paso. Pero abrirse varios frentes al mismo tiempo, un gobierno recién instalado. Ellos tienen que meter a todo el mundo, hasta los de este gobierno que roben. Porque no crea usted que de este gobierno no van a aparecer ladrones. Es de todos los partidos. Omar, y permítame, una última cosa. Salió un litim diario que Alicia Medina preside o presidía una fundación que captaba fondos ilícitos para campañas de Danilo y Gonzalo. ¿Qué quiere decir eso? Usted quiere decir un poco más... Gracias, hermano. Gracias a usted. Buenas tardes. Por aquí. Buenas tardes, Omar. Un placer. Hay que investigar esos otros gobiernos, pero tú sabes que en este gobierno, nosotros últimos cuatro años de Danilo, esto llegó a un poco fondo. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Nunca viste un hermano de Hipólito como contratista, un hermano de Lionel. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que tú dices es una realidad. Tú nunca vas a ver, que eso lo aseguro yo. Un hermano de Luis Abinadé que va a andar y que... Luis tiene un hermano y una hermana, se llama Rita. Tú no vas a ver a esa gente jodiendo con vaina. Se lo aseguro yo. Eso tocó. Eso tocó. Eso tocó. Eso tocó. Eso tocó. Eso tocó. Esto tocó fondo, señores. Fondo. Y le voy a decir lo siguiente. Me van a perdonar porque el celular se me ha descargado. El celular se me ha descargado para que los que me están viendo sepan que se me descargó el celular, tan sencillo como eso, y que entonces llamen al canal el que quiera hablar porque por el celular me va a ser totalmente imposible. Pero bueno, ante esa situación, pero quiero decirle algo. Eso que él dice de que los cuatro años de Danilo es verdad. Lo que sucedió en estos ocho años, pero en los últimos cuatro. Pero señores, yo tengo que decirle algo a ustedes. Y qué fue, pero dice nivel de batería bajo, pero no, pero esto es una cosa increíble, men. Resucitó el celular, pero no mentira, no resucitó nada. En estos cuatro años, mañana yo lo voy a traer. Lo que pasa es que yo salí la tarde entera con el celular y no estaba totalmente cargado. Y entonces, ya con todas estas llamadas, lógicamente se descargó. Señores, tú sabes lo que es que Danilo abiertamente, señores, porque es que esto hay que analizarlo. Se le metió en la cabeza construir una terminal de autobuses a la fuerza, violando la ley. Aniquilando un parque nacional, el Parque Nacional del Este, área protegida. Y no obstante, aquel Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo y los regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este le dijeron que no. ¿Lo hizo? Atento a él, lo hizo. Pero, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Danilo tiene que tener problemas obligados. ¿Por qué y ese guarda de espaldas de Danilo? Que tiene una fortuna. Que cuando, cuando Danilo lo hizo guarda de espaldas, señores. Yo leí el historial de ese señor. General Cáceres Chetaro. Ese señor ganaba 35 mil pesos y no había forma. Usted con 35 mil pesos. Tener finca millonaria de millones de dólares. Tener granja de pollo en Monteplata. Tener el... Oye, pero por Dios. Pero creían que el país era de ellos. Lo más parecido a los trujillos. Pero ahí hay gente, oigan. Ahí hay un ministro, un ex ministro, que está buchudo en el cuarto. Dice que tiene tantos tipos que era un simple empleado. Oigan esto, señores. Ahí hay un tipo que dice que la fortuna que tiene. Y ese no lo ha mencionado en nada. Es más, dicen que ese hasta el cuarto a Luis Abinader le dio. De los jefes del PLD a nivel del país entero. De los jefes del PLD. Oigan, de los jefes. Y uno de los ministros más prestantes y de los estrategas del PLD. Ganaba 5 mil pesos que lo votaron incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Coño, ese hombre tiene una fortuna. Que eso es incalculable. Pero ¿y cómo puede ser eso? Pero ¿y cómo puede ser eso, señores? Un infeliz, de repente, una fortuna. Robándole al pueblo. Porque esos son cuartos de nosotros. Esos son cuartos de nosotros. Nosotros.